Con 18 años de experiencia dentro de la industria del doblaje, el director de la adaptación en español de Power Rangers, Ricardo Méndez, sostuvo que pese a la amenaza que se vive por la competencia de precios en el mercado, México continúa siendo referencia. En entrevista luego de la presentación de las voces de Power Rangers, Megaforce y Dino Church, detalló que la industria mexicana tiene una fuerte competencia con Argentina, Chile y Venezuela, países donde se ofrece el servicio a menor precio. Es una situación difícil, vivimos en una situación muy difícil en el país, entonces pues a nosotros no estamos exentos y la amenaza de que pues esta guerra que se está viviendo de precios, porque competimos ahora con Venezuela, Chile, Argentina, que pues ofrecen un precio menor y pues el cliente al final de cuentas solo le interesa tener un producto en español, te dice, bueno pues ya me voy a llevar la serie, y entonces se la llevan y pues aquí es una fuente que se pierde. Sobre la selección de voces explicó que lo que se busca es que al salir al aire el público se emocione y lo disfrute. Los personajes ya están delimitados desde hace tantos años, o sea, han sido 23 años iguales y eso quizás es algo de lo mejor de la serie. Pues son estereotipos ya, entonces es muy interesante que no ha cambiado y que ese es el éxito de la serie y eso a mí me ayuda mucho en saber, ok, tú vas a ser malo, tú vas a ser bueno, y ya más o menos con la personalidad de los compañeros, pues dices, tú vas para el verde, o sea, tú nunca podrás ser rojo porque te va a más ser gracioso, y así funciona. Una tanda de grabación de cuatro episodios nos toma como dos semanas, más o menos, desde que la empiezo a traducir hasta que terminamos mezcla final. Finalmente, el traductor, adaptador, actor y locutor, resaltó que un actor de doblaje debe tener la habilidad de hacer de todo. El actor es este niño que nunca crece, y no debería serlo porque nunca sabes qué vas a interpretar. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.